Aylan, en el 2004 en octavos de final, perdió Conchita Martínez en 3 sets, 2, 6, 7, 5 y 6, 3. También ha subido ahí a la red, que bien voleó la belga. Bueno, pues ahí la clava, con un fenomenal resto profundo. Bueno, pues, juego en blanco en el resto. A la Argentina, Gisela Dulco, por 6, 4 y 7, 5. Ese es el golpe más peligroso de Yusin Genena-Ren, que bien proaccionó ahí en la red. Conchita Martínez. Yusin Genena-Ren. en ese intercambio de reveses al final jugadora balona tiene que oír como sea de ese golpe de revés de Valedor bueno, bueno subiendo con comodidad de nuevo a la mesa bueno, pues como ajustó consecutivamente esos golpes sobre la línea de fondo ese último golpe ganador nada, 43 pelotas más de rotura, de servicio a favor de la rival de Conchita Martínez bueno, pues otro excelente golpe de revés ya hemos dicho que Conchita tiene que oír como sea vamos a ver si reacciona Conchita pude sorprender en algo muy consignante pero vean le está saliendo todo absolutamente todo a Justine con la de 4-0 para la jugadora belga bueno, vosotros veis como le está saliendo todo bueno, ahí está suave no hacía falta más potencia ese bueno, pues ahí está la vista esa bueno, cambiada de la situación estaba ahí encorralada la belga que ahora intenta atacar tiene que correr por detrás de la pelota para controlar el intercambio muy bien Conchita Martínez que ha sido un muy buen punto vamos a ver si eso le sirve a la española primera pelota de rotura del segundo set ya la cuarta del partido para Justine que tiene una red bueno ahí entre ese efecto de cambio fondo de pista pasaje por acento en esa golea baja cruzó la bola ahí en el centro de veros conchita en la red ¿qué pasa? a la derecha ¿qué pasa? bueno, donde clava el globo Bueno, ahí, otra vez aparece el mejor golpe que tiene. Vuelve a tener bola de break, por tanto, la belga. Ahí está apretando de lo lindo Conchita, muy bien. Bueno, estamos viendo lo mejor de Conchita sin lugar a dudas del partido. Bueno, ahí dejó una pelota bien blandita, cerca de la... Ahí queda de nuevo la pelota corta. Y está en general, cerca de la red está haciendo... Qué bien vio ahí la situación, por dónde clavar ese golpe cruzado. Perfectamente, además, lo supo controlar bien, porque ese efecto también tenía, desde luego, complicada la devolución. Bueno, bueno, otro gran revés. Aunque estuvo atenta Conchita, que tiene que correr de punta a punta. Nada que hacer ahí. Ha trabajado de nuevo muy bien, apretando los dientes. Justine General Martínez, desde luego, por lo menos en el segundo set, intentará mantener sus opciones de forzar la tercera manga. Si no, parece que la belga puede ya rematar el partido por la vía rápida. Se niega, evidentemente, Conchita Martínez. La dejada la vio claramente, Justine General Martínez. Qué contradejada, qué bien lo hizo. Como cruzó la bola de bien. Conchita. Bueno, ahora se ha enfadado ahí el saque directo. Bueno, ahí escondió hasta el final. ¿Qué iba a hacer con ese golpe de revés? Iba a ser plano. Esto ya no es noticia, ni mucho menos otra vez. Estamos en iguales. Qué bien lo hizo ahí Conchita Martínez. Insistimos, este juego vale por todo el primer set. Bueno, bueno. Otra lección magistral con el revés. Llevamos aquí ya 30 puntos en este mismo juego. Pero Conchita Martínez, que en la red está siendo efectiva ahí. Gracias. 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 Sin problemas la derecha plana. Vamos a ver que tiene ahí un hueco en efecto. La aprovechó Conchita. Ahí entendió perfectamente lo que pretendía su rival. Esa bola es una sola. Y una pelota suavemente al otro lado de la red. Esa bola cortada. Otra dejada ganadora de la red. Y una opción de romper el servicio de Conchita Martínez. Ahí lo hizo bien La española Nada, 15 Un bote pronto llega Conchita Ahí Tiene el remate a favor Bueno, bueno, bueno lo que hizo ahí Conchita Martínez Quiso rectificar, quiso engañar, quiso amagar Conchita en la red Otra bola alta que para ella no es cómoda después del error anterior Y bueno, bueno lo que ha hecho ahí Justine General Aplaudido de la propia Conchita Martínez Este es fenomenal golpe Este juego en nada, 15 pasamos al 30-15 Ahora saque directo Segundo saque Bueno, ahí siempre vemos la derecha De la baja Le da el punto A Conchita Martínez 15-0 Muy bien, ahí jugó en la red Conchita Y ahí Conchita Que bien pasó La belga Bueno, pues Ahí está de nuevo la española Tirando Muy bien, ahí En ese último golpe Bueno, bueno Qué bien lo ha hecho Ahí Conchita Atrajo a la red A Justine General A Red Que busco Saque directo El tercer ace Con segundo saque De la jugadora belga Uy, se ha desplazado demasiado ahí Había dejado todo ese hueco Se equivocó ahí Bueno, bueno Pasa la bola Ataca Conchita Vamos a ver Ese remate Ese remate Que entra Segundo set Bola a la vista Para la jugadora Aragonesa 30-15 Bueno, ahí Hemos que hacer todo Con ese golpe profundo La belga Que tiene aquí Muchos más abertos En esta pista De Justine Mucho más serio Que al inicio Del partido Ahí le había quedado Una pelota a placer Bueno, bueno Ahí se disculpa Conchita La avantage Madame Menard Como esta vez En la red No ha tirado Con ese Golpe de revés En la volea Se disculpó después Como han visto Que cero Bueno, en la línea Ahí ajustó bien La derecha La española La quince Pegando el plano A la bola Constantemente Está subiendo Mucho terreno La belga Que sube Sin problemas Cerca De la red Otro remate Vamos a ver Ahí la volea Cortada Muy bien Muy bien Conchita Ha hecho lo que debía No podía quedarse En el fondo Porque ahí le estaba ganando Ahora claramente La partida Ahí llega Y qué bien La clavó Muy bien Reacción Muy buena De Conchita Martínez Ahí el punto Bueno Bueno a la derecha Ahora sí Que resuelve Este servicio Se ha sacado De momento Dudas Encima Por esto Ganador Con el revés De Justine Genera Ren Abriendo ángulo El rostro De Conchita Elocuente Con ese Nada Treinta Bueno Bueno Ahí con fortuna Pero ya Esa Dejada Tenía veneno Ahí fue al lado contrario La española Vaya par de golpes Ajustadísimos A favor La triste Belga Bueno 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 En la línea Vaya suspense Que hubo ahí Todo el mundo Se quedó mudo Hasta el juez De línea Bueno Bueno Me dan resto Ahí Me dio perfectamente El servicio De la española Justine Genera Arden En favor De Justine Genera Arden No entra No entra La pelota Atención No va a consultar La belga También El juez de silla Y el francés Emanuel Josef Se queda mirando Donde toca Bueno pues Nos daba esa impresión Nos daba esa impresión En directo Que se había precipitado En línea Es muy extraño Y un jugador Una jugadora Una pelota que Está ahí ajustada Se ve en la marca Haya hecho lo de Justine En el arden Eso quiere decir Que no las tiene Todas No ha sido así Es la belga La que servirá Con dos breaks De ventaja En este set Definitivo Buscando el 5 a 1 Hay un resto Afortunado De la española Lo vio claro Conchita Que había que subir A la red Pero no pudo Con esa última Bolea Y el 5 a 1 Ok O A la red Y el 5 a 1 Y el 5 a 1 Y el 6 a 1 Y el 5 a 1 Y el 5 a 1 Y el 5 a 1 Bueno, pues ahí está, ese 5-1 en el marcador. Ahí remonta desde el fondo de pista y la clava en la línea. Donchita Martínez, como neutralizó ese segundo matchball. Bueno, pues ahí corrigió la botesilla en línea y da el punto de saque a la española. A la monta, tenemos el Martínez. Remate cruzado, 15-0. Le queda corta el globo. Llega, llega Conchita y la clava. Llega Conchita y la clava. Se enfada Justi genera red. Bien, estrechar aún más esa desventaja. Grande jada. Ahí lo rompió totalmente a la belga. Acabe la faena, pero no acaba de hacerlo. Corriendo de lado a lado, Conchita. Fenomenal golpe de revés. Bueno, en la línea, buen golpe ahí. El de la belga. Bueno, pues ahora sí, junto con la Conchita, otra gran derecha. Abriendo ángulo, ajustada a la lateral. Todavía hay partido, todavía se puede esperar el milagro. ¡Qué gran derecha! Como peinó la bola, Conchita Martínez. Atención, nada, 15. Pues ahí está, la derecha. Ahí sube Conchita, llega, llega. Justi genera red y queda totalmente vendida. Lástima. Estaba protagonizando una gran remontada en el marcador. Pero al final, tras dos horas y dieciséis minutos, finalizó la agonía de una Justi genera red. Que recordemos, se llevó el primer set por la vía rápida. 6-0. 4-6 y 6-4 al final. Victoria para la belga, que sigue adelante, tras haber vendido muy cara su piel, la tenista de Monzón. De momento, nosotros vamos a despedir la narración de lo que respecta a la jornada a los españoles. Seguiremos adelante en pocos minutos con el partido de la pista número uno entre Feliciano López y el francés Paul Henry Mathieu.